Mira, serán ellos. Buenas noches. He venido para interesarme por mi pareja preferida. Vaya, veo que te ha recuperado muy rápido. ¿Cómo se atreve a presentarse aquí después de lo que le ha hecho a mi mujer? No es dramatice, Ayala. Solo fueron un par de caricias. De lo contrario, no estaría tan pronto en casa. Es usted un miserable. Suélteme inmediatamente si no quiere dormir en el calabozo. Estoy harto de carroña como vosotros. Sois contagiosos como la peste. Y si tu padre vuelve a faltarme al respeto, te juro que me lo llevo detenido. No me voy a liar todo que me oye. No tiene suficiente con destrozarme a mí la vida. Es que no es en paz. No se cansa de amargarle la vida a la gente. ¿En serio pensabais que había terminado con vosotros? Que haya salido libre gracias a ese Miralles no significa nada. Esto lo acaba más que empezar. ¿Qué tenemos que hacer para que nos deje en paz? Ya me he quitado a mi hijo. ¿Qué más quiere? Haberlo pensado antes. No pararé hasta ver a vuestra familia entre rejas o mendigando por la calle. ¿Por qué no os odia tanto? Porque Carroña como vosotros fue la que mató a mi hermano durante la guerra y la que pone en peligro a este país. O sea que todo esto es por venganza. No sabéis las víctimas. Si fuera al revés y mandárais vosotros haríais exactamente lo mismo. Yo lucho para que todo el mundo pueda decir en voz alta lo que piensa. Incluso mi cerebro es como usted. Así que ni se le ocurra meterme en el mismo saco. Mi mujer tiene que descansar. No tiene ningún derecho a estar aquí. En este país la gente como yo tenemos derecho a lo que nos dé la gana. A ver si te enteras. Disfrutad de los momentos que os quedan para estar juntos. Porque me voy a encargar que sean muy pocos. Más… 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 Más…